Todo este jardín que aquí vemos, esto es también obra de Marianito, más conocido por el lagarto. Entonces todo esto que hay aquí, esto es obra de Mariano, Mariano el lagarto. Es que nos viene a las cervezas cortesaneras, entonces este jardín fue hecho por Marianito, entonces les voy a mostrar todo, para que vean la obra que dejó por Marianito, Mariano el lagartito. Entonces aquí, pues aquí me voy porque hay muchos mosquitos, pero bueno yo dejo aquí constancia del jardín de Mariano. La que estoy cantando que no veo a los mosquitos que hay, la vieja santo, la hostia. Entonces voy a venir un poquito para acá, ya que estamos aquí, y los mosquitos me dejan. Les voy a mostrarlo ya todo. Mira que voy a puestarlo, siempre se corta el género. Aquí, todos los jardines, y ahí con el lagarto, un perro que va por allá, perro, vente para acá, amigo, un bollino. Y entonces pues, aquí estoy en el jardín, y me ha metido el lagarto, el tío limonero. Hola, qué bueno esta mañana. Y aquí, pues, pues mira todo el jardín, y mi amigo el lagartico. Aquí, pues, aquí se muestra un nis, pero, pero se ve que los, que los pajaritos han dado cuenta de ellos. Entonces, ahí las naranjas, son naranjas. Entonces, dejo aquí, dejo aquí parte de ellos, y el jardín, y mi amigo el lagartico, Mariano Navarro. Así pues, que, Mariano Navarro, esto va por ti, te lo dedico a tu amigo, Diego Cacintero. Así que, nos veremos, nos veremos. ¡Gracias! ¡Gracias!